Dicen los terrenales La victoria me era llegar Los enemigos celebraban Decían la ruina el paquedad Y mi familia La ocupada aclamaba Pero entendían Como Dios conmigo trataba Y el enemigo El enemigo Se levantaba Y mi familia Con maposas trababan Tuve que morir Para resucitar No niego cuestionar No de contra mi tanta maldad Sin tu voz La claridad La claridad Que mi amor te sostendrá No de contra mi tanta maldad No de contra mi tanta maldad Y hoy su voz Con claridad La claridad No de contra mi tanta maldad Y hoy su voz Dicen los terrenales El lucho no sufrirá Más dicen los celestiales La mano de Dios verá Entonces se mejoraba Más dicen los glória Para la victoria Pero llegar Los enemigos celebraban Decían la ruina el paquedad Y mi familia La ocupada aclamaba Pero entendían Cómo Dios conmigo trataba Y el enemigo Se levantaba y mi familia con más fuerzas trababa Tuve que morir para resucitar No niego cuestioné porque contra mí tanta maldad Y oí su voz con claridad No te rindas que mi amor te sostenga Tuve que morir para resucitar No niego cuestioné porque contra mí tanta maldad Y oí su voz con claridad No te rindas que mi amor te sostenga Y un día vendí todas mis fuerzas Y caí arrodillado llorando Y él me decía No te rindas que la de la victoria 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 ¡Victoria! ¡Victoria!